Bueno, y estamos regresando de la tanda con una invitada muy especial, porque este mes estamos celebrando un mes muy especial que está dedicado a las mujeres, celebrando el mes de la mujer. Y en el marco del mes de la mujer, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos vivido un acto muy importante, hemos participado en un acto muy importante en el Honorable Senado de la Provincia de Corrientes, en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo, estuvimos compartiendo la inauguración de la muestra de Doña Élida Meana Colodrero. Rubia, para nosotros, nuestra querida Rubia, que estuvo inaugurando el 8 de marzo su muestra en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. En el marco de este acto, se entregaron también importantes distinciones a mujeres que participan del Consejo Económico y Social, del Consejo Participativo de la Vicegobernación y que representan a las 6 microregiones que abarca toda la geografía de nuestra provincia de Corrientes. Mujeres que hacen enormes labores vinculadas a la solidaridad y a la cultura. En este marco, también hubo espectáculos, también hubo invitados y fue una noche de fiesta en el Senado. Y, bueno, la gran protagonista de la noche fue Rubia, como anfitriona de la muestra que nos recibió en esa noche junto al Vicegobernador. ¿Cómo estás, Rubia? Pero muy bien, Alexia, y muchas gracias por tu invitación. Feliz de haber participado y llevado a cabo la muestra que se llama Sentir mi Tarahui. Sentir mi Tarahui es el título de la muestra que abarca todo el sector del Salón de los Pasos Perdidos al ingresar en el hall del Palacio Legislativo. Sí, 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 exactamente. ¿Cuántas obras? Dieciséis. Dieciséis obras de mediano y gran formato. Gran formato, sí. Porque son obras grandes, le contamos a la gente, que son obras grandes las que presentó Rubia con una temática muy correntina, porque siempre están muy presentes los paisajes correntinos en la obra de Rubia. Sí, exactamente. Hay una obra que mide 260 por 130, que es la más grande, que se llama Acuarela Iberá. Y está hecha con técnica mixta de óleo y acrílico. Todos los demás son óleos. El cuadro expuesto, tenía otro par, pero se me perdió, en el año 1968. ¡Hermoso! Ahí está, bueno, ahí estamos viendo algunas fotos, esta era la invitación, este homenaje a la mujer correntina en la apertura de actividades. Ahí estaba el corte de cintas, maravilloso, con el vicegobernador y con nuestro querido José Ramírez, el maestro. El maestro. El maestro José Ramírez, que lo vamos a entrevistar pronto en este espacio de María del Lirio en el mes de Corrientes, lo vamos a tener al maestro José Ramírez, que ahí estaba cortando las cintas con el vicegobernador en esa noche. Yo compartí el sector de los invitados especiales con Goyo Prieto también. También, estaban muchos amigos, mucha familia, y tengo que destacar mi admiración a las mujeres que fueron homenajeadas también, porque la gente acá es muy solidaria. Así es. Es muy solidaria, la gente de Corrientes es totalmente solidaria y anónima. Por eso me pareció excelente el reconocimiento que le han hecho muchas mujeres que trabajan por la sociedad, por la cultura, y no son a veces reconocidas como deberían. Y decíamos cuántas mujeres que hacen obras importantísimas en el interior... Para la comunidad, sí. Y que nosotros en la capital no estamos conociendo ese trabajo claramente, ¿no? Sí, sí, sí. No las conocemos porque no siempre llegan a la capital esas noticias. Sí. Y acá fue un... yo creo que fue un justo reconocimiento, fue un acto de justicia por parte del Senado la entrega de esta distinción a todas las microregiones que abarca la provincia, porque alcanzamos entonces a mujeres que no están en la capital y que fue una manera de visibilizar su trabajo, podemos decir así, en los medios de la capital. Y eso me pareció muy importante. Bueno, yo tengo la suerte de conocer mucho el interior de la provincia, o sea, los distintos departamentos. Inclusive, al haber trabajado tanto en Buenos Aires, en la Asociación Correntina, teníamos los escudos de cada departamento. Así es. Lindísimo. Yo he viajado mucho por el interior de la provincia y conozco la provincia palmo a palmo, podemos decir, de punta a punta. Conozco la provincia, hemos viajado mucho en el interior y la verdad es que hay gente muy valiosa en el interior, haciendo cosas muy grandes en el interior y eso fue un reconocimiento importante del Senado. Y bueno, vos con la muestra fue como... Bueno, el paisaje lo llevo en el alma y en los ojos, porque realmente solamente una persona que extrañe tanto, porque viví mucho tiempo en Buenos Aires, puede pintar con tanto amor el paisaje de la tierra que uno ama. Claro. Y era una manera de reflejar... Y una manera de volver. Y una manera de volver a Corrientes, porque extrañaba el silencio del campo, el ruido de los pájaros al despertarte, el mugido de las vacas, el caballo cuando relincha, en fin. Y también ese silencio, pero lleno de sonidos de la naturaleza del campo, me ha fascinado desde chica. Mi primer maestra fue mi abuela. Claro, que es la que empezó a pintar. Sí, sí, la que nos enseñó a pintar a los nietos, pero a mí me daba un poco más de atención porque yo le cuidaba los pinceles. Bueno, de alguna manera tenías ya incorporada la iniciativa, ¿no? Sí, sí, fíjate que hay un profundo amor hacia la expresión, hacia el lenguaje de los pinceles porque mi abuela ganó premios en Buenos Aires, pintaba muy bien, mamá pintaba, mi hija pinta y yo pinto. O sea, son cuatro generaciones que por distintos lugares... ¿Y cómo pinta Mumy? Mumy, sí, tiene una técnica maravillosa. Es una técnica de hiperrealismo que es dificilísima de hacer y que ella la hace con maestría porque un calco es una foto lo que pinta. Sí, y es mágico también porque tiene, no sé, es médica, psiquiatra, tiene un montón de especialidades, está ahora haciendo acupuntura y trabaja con... Medicina alternativa china. Medicina china, sí, sí, sí. Tiene una amplitud de criterio, entonces sus cuadros tienen mucho de su alma también. Y son otros conceptos, ¿no? Son otros conceptos, otra generación. Y bueno, cada pintor pinta lo que quiere. Claro, claro, claro. Es muy difícil juzgar un cuadro porque el diálogo es mudo entre la obra y el que la mira. Así es. O sea, y una vez que salió ya no te perteneces, es de todos. Así es. Y el que... Hay un diálogo mudo, ¿verdad? Sí. Entre la obra y el espectador, ¿no? Sí. Y acá me hace pensar en el profesor José Alfredo Ramírez, que daba un curso en el museo sobre cómo leer una obra de arte, ¿no? Sí. La lectura de la obra que tiene que tener dos miradas, decía. Una primera mirada connotativa, una segunda mirada denotativa. Sí. Entonces, todo tiene su punto, ¿no? En esa observación. Y además hay que ver el color, el equilibrio, la forma. Hay un montón de detalles que yo creo que para llegar al abstracto, uno tiene que pasar por todo un camino. No sé, en fin, son maneras de expresar porque toda la última generación de profesores se formó muy modernamente. Entonces, no sé, yo hago hincapié en lo que extrañaba y lo que quiero, que es corriente, es que tiene tanto para mostrar. Tanto y tan lindo. Tenemos ese río fabuloso, nuestros montes, nuestros pájaros. Claro, el monte nativo, el estero. La laguna de Iberá, el río. Triple frontera tenemos también con otros países. O sea, hay mucho intercambio cultural en todo eso. Y el paisaje correntino que es mágico. Yo te decía... Es un país de lagunas. Hemos vivido totalmente de espejos de agua en todo momento, ¿no? Sí, sí, sí. En la ruta estás viendo en todos los tramos espejos de agua. Sí, sí, laguna. En el camino. Pero te decía, los que hemos recorrido la provincia, ningún pueblo es igual al otro. Cada pueblo tiene su encanto, tiene su esencia. El interior de la provincia corriente es hermosa para recorrer. Es hermosa para recorrer. Es bellísima. Y además, si vos sobrevolás, por ejemplo, mirás los cementerios de algunos pueblos. Y están las tumbas pintadas, punzó, celeste, verde. Claro, claro, claro. Entonces, hasta el partido político va representado ahí. Y somos muy originales los correntinos. Bueno, los cementerios del interior, hay cementerios históricos muy valiosos en patrimonio, como el de San Cosme, que tiene dos, el histórico y el actual. Y tantos otros, como el de Itatí, como el de Goya, como el de China. En Itatí están los últimos apellidos guaraníes, se conservan en Itatí. Se conservan aún las placas con nombres escritos en guaraní, es verdad. Y eso nos habla de la antigüedad de esos enterratorios y de que todos esos pueblos, esos poblados, tenemos dentro de la provincia, cuatro poblados históricos nacionales, como Loreto, Cacatí, Concepción y Yapeyú. Y Yapeyú, sí, sí. Loreto y Cacatí, maravillosos, ¿no? Sí. Este Cacatí, podemos decir que es uno de los pueblos más lindos del interior, sin duda. Y tiene muchos escritores, maravillosos poetas, maravillosos. Un poeta, Cacatí. Y después tenemos Yapeyú, la cuna del Libertador, y Concepción. Concepción, que tiene el museo. Que tiene museos. Muy modernos. Muy desarrollados, ¿no? Sí. Museos muy desarrollados. Así que son los cuatro poblados históricos nacionales, podemos decir así, ¿no? Sí, sí. Pero igual... Bueno, en San Roque hay iglesias también que son monumentos nacionales. Sí, sí. La iglesia de San Roque estuve ahora. Con paredes de adobe. Totalmente. Estuve ahora. Sí. Y vamos a tener ahora para Semana Santa una nota sobre lo que se está restaurando. Sí. Que la iglesia histórica de San Roque es monumento histórico nacional. Sí. Maravillosa. Una iglesia colonial de adobe. Sí. Es de 1640 la iglesia. Sí. Preciosa, ¿no? La de San Roque. Que nació con el pueblo. Es un pueblo que tiene 250 años. Sí. Se ha cumplido. Sí. Así que una obra maravillosa, ¿no? La que se puede ver ahí. Y en este recorrer de los pueblos, esos paisajes son cada uno más bello que el otro, pero cada uno distinto del otro, ¿no? Sí, 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 sí. Hay de paisajes variados. Sí, sí, sí. Y tienen que ver mucho con el sentimiento que uno tiene. Yo viajé mucho de chica al campo. Este, y también de grande, o sea, está como adentro de uno y de pronto, bueno, lo puedo plasmar. Así es. Así es. Es el que tiene un cuadro de algún pintor, tiene un pedazo de la vida del que lo pinta. Así es, así es. Porque lleva su tiempo, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estudio. Bueno, en Buenos Aires aprendí muchísimas cosas. Hice el profesorado en Historia del Arte. Claro. En fin, es un camino que uno es de ida. Totalmente de ida. Totalmente de ida. Y ahora la muestra está abierta hasta... El 5 de abril. Hasta el 5 de abril. Donde al cerrar voy a dar una charla sobre cultura guaraní. Ah, hermosísimo. Sí, porque muy poca gente conoce realmente la cultura. Era un pueblo altamente comunitario. Entonces, viernes 5 de abril, ¿a qué hora es la charla? A las 7 de la tarde. 19 horas. 19 horas. Viernes 5 de abril, 19 horas, va a estar la charla de Rubia con la que concluye la muestra sobre cultura guaraní. Y va a cantar Marilín. Ah, bueno. Bien, Marilín. Es completo. Es el fin de fiesta. Sí, sí. Fin de fiesta. En la inauguración, yo sabía que mi hija iba a decir algo, pero no sabía qué iba a decir. Me emocionaron. Y fue un discurso maravilloso, le digo que fue. Hasta las lágrimas, porque también el doctor Pedro Braillard Pocar, cuando se acordó de cosas que... De mi vida, cuando estaba acá en Corrientes, cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico, se acordó muy bien de papá. Así es. Papá ha sido un médico que se... Y de tus noches de carnaval, también se acordó. También, también, también. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que me emocionaron. Y la cantidad de público que fue, hubiera querido invitar a muchísimas más personas, pero era... Pero era muchísima gente, era maravilloso el público. Sí, 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 lo que pasa es que el recinto no es tan grande y debido a las lluvias y a que no me parecía, me pareció prudente que se haga dentro de la sala. Y se hizo dentro del recinto y fue fantástico. Fue muy lindo, fue un acto realmente para mí emocionante y la verdad me sentí muy honrada de estar ahí en el Senado, que es el caracú de nuestra historia. Por supuesto, claro, un hermoso lugar y un recinto maravilloso. Sí. Rubia, me quedo... Yo me quedaría con vos toda la tarde, ¿eh? Sí, pero tenés... Me quedaría... Pero tengo dos invitados más. ¡Ah, qué bien! Tenemos dos invitados más para concluir la tarde de hoy de María del Lirio. Así que la despedimos a Rubia con esta invitación. Sí. Viernes 5 de abril a las 19 horas para escuchar esta charla sobre cultura guaraní, con la que va a concluir la muestra Sentir mi Corrientes. Sentir mi Tarahui. Sentir mi Tarahui, exactamente. Así que los que quieran visitar la muestra lo pueden hacer en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Sí. En horas de la mañana y en horas de la tarde. Sí, sí, hasta las 20. Hasta las 20 horas está abierta la muestra para recorrerla en la calle Salta 565, ¿no? Sí, 565, sí. Exactamente. Frente a la Plaza 25 de Mayo, los que recorran el centro histórico de nuestra ciudad. Así que gracias, Rubia, por tu visita. Gracias por la invitación y, bueno, espero que vayan a visitar la muestra. Así es. Y siempre está invitada. La próxima hablamos de cultura guaraní. Perfecto. Sí, sí. Hay que conocer nuestra cultura, hay que conocer las raíces, porque conociendo de dónde venís, tenés más idea del presente y te proyectás al futuro de otra forma. Así es. Así es. Gracias, Alex. Gracias, Rubia. Gracias. Bueno, nos estamos yendo a la pausa y ya me está esperando el licenciado Alejandro Cristiá para hablar de educación ambiental. Nos vamos a la pausa.